Por fin ha empezado la temporada chicos, ya estamos en el fin de semana, sí, sé que la temporada empezó hace dos días pero, pero hoy os traigo un equipo que ha dado mucho que hablar de nuestro amigo, compañero y creador favorito también Danny Clash Mini, un equipazo que oye, que está dando mucho que hablar, que funciona muy bien y he dicho, no me puedo quedar sin probarlo. Dicho esto, estáis viendo que estoy acumulando muchas recompensas fijaros que hemos empezado en 1500 copas y bueno, ya empezamos con 2500 de oro, llaves plateadas, piezas de fragmentos la verdad, empieza bastante durito. También diré que me he cogido, lo siento, el pase de batalla y bueno, pues como podéis ver, nos han dado 22 recompensas porque alguna misióncita hecha entre ellas, como ya tenía la skin, me han dado gemas y después un extra de gemas, más llaves de plata y llave de oro una auténtica locura empezar así, es decir, en recursos ya vamos montadísimos, fijaros, 91 llave de plata, 54 de oro y 4 piezas. Y por último, antes de jugar, tenemos esta pedazo de misión que me parece brutal para estar bien motivado a subir copitas. Dicho esto, el equipo me parece realmente una locura Danny es un maldito genio y vamos a ver qué tal funciona a comienzo de temporada Para empezar, tenemos una Ira Magenta que pienso que es bastante, bastante fuertecita Tener esto es una cosita que me preocupa quizás en cantidad de vida Ira Magenta es una cosa muy fuerte, pero creo que prefiero empezar con esto por aquí Bueno, en verdad, esto me gusta mucho más No sé con qué quiero empezar del Rey Esqueleto Puede que la mejora de vida hubiese sido bastante clave, pero contra una Ira Magenta que nos mete una ulti de la muerte Puede que no hubiese sido la única y mejor opción O quizás, como estamos viendo aquí, también una buena opción es el tema de quitarle energía Nos llevamos esta primera rondita de una manera bastante eficaz, bastante riconuda Y se vienen cositas, se vienen temitas ¿Por qué? Porque tenemos mucho elixir para gastar y eso me alegra La verdad, me hubiese gustado que me hubiese salido alguna otra cosa La princesa me parece buena, pero no tanto para empezar Así que, sorprendentemente y con todo el dolor de mi corazón Voy a pasar turno con 10 de elixir Porque no ha salido nada de lo que quería Quería la mosquetera Que quizás hubiese sido inteligente hacer un poquito de barrido de tienda El rival ya sale con 4 de elixir Y la mejora del golem de elixir Mi pregunta es, ¿tenemos la potencia para ganar a los 4 sin mejora? Porque eso me molaría cantidad Vale, lanzamos la ulti El rie escleto que sale por ahí La ulti perfectísima ahí De la Ira Magenta Uy 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 La Ira Magenta que nos mete un super golpe Gracias a los 4 elixir La sinergia de 4 elixir Pero que sepáis que con otra cosa hubiésemos ganado Así que, bueno, vamos a ir viendo cositas por aquí De momento, yo creo que esto es muy potente, muy bueno, muy rico nudo Pero no lo quiero utilizar todavía, vale, esto sí me gusta mucho Que lo voy a poner por aquí Vamos a hacer que esto impacte en dos Y vamos a darle esta primera mejorita a la princesa ¿Quiero jugar esto aquí, chicos? Yo creo que no Es que no me convence jugar al fantasma real todavía Y el rival que ya le mete la mejora a la ira magenta Aquí sí se vienen algunos problemitas En el siguiente turno necesitamos que la mosquetera esté a tope Porque esto se lo va a llevar el rival de primerísimas Y sin ninguna duda Y necesitamos también la mejora del rey esqueleto El rival le faltan todavía dos minis por jugar ¿Tengo miedo? Tengo miedo No te engaño Bien, por suerte tenemos muchas cositas por aquí Yo voy a colocar esto aquí Voy a colocar al jinete Fíjate lo que te digo Yo creo que de hecho voy a jugar al fantasma real ya Vamos a hacer que el jinete Obtenga escudo Que pegue también por ahí No quiero jugar todavía al aprendiz de monje Vamos a hacer que este se vuelva invisible Y que este pegue por dos Es decir, vamos con todo No nos ha salido el fantasma real Eso puede ser un problema Y increíble Nuestro Nuestro principio oscuro Que acaba de hacer Una auténtica locura ahí Bueno, su Su Ir a magenta que está diciendo ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y por supuesto nos va a hacer pupita Nos va a hacer pupita Pero Pero amigos míos El rival está Está complicado Está jodidete para el rival No te engaño No te engaño Porque ese stun es Increíble Madre mía Esto nos viene ahora Kenny pintado Vamos a darle la de energía Vamos a hacer esto Aquí Fijaros Porque yo creo que el rival Va a mover a la ira magenta A un lado Es decir O aquí o aquí No hay otra opción Os lo puedo asegurar No hay otra opción Y esa va a ser Ese va a ser mi predict Y vamos a hacer que esto Aturda 100% Esta va a ser mi última jugada Chicos Sería increíble Ganar la primera partida Pero el rival tiene 36 de elixir Y le falta una mini Por jugar ¿Qué va a ser? El predict ahí Al príncipe Ha sido De nuevo Espectacular Cero dudas al respecto Suina magenta Que está haciendo mucho daño Nuestro príncipe Oscuro Que ha aguantado bastante Fijaros el daño Que le estamos haciendo ahí Nuestra princesa Bueno Hemos destrozado Hemos destrozado Bendito equipo Como viene pegando Empezamos una segunda rondita Contra un tritón ¿Qué ocurre aquí? Madre mía Madre mía De nuevo nos sale La mejorita Fijaros Vamos a coger La primera Por dos razones La primera No quiero jugar Unidades Nos está jugando Una princesa No nos está jugando La pay to win Curioso Cuanto menos Bueno Le he cogido la primera Por si era el pay to win Quizás aquí he cometido También Un pequeño error De mi parte Pero yo creo que Contra tritón Es muy bueno Porque normalmente Se utiliza el tritón Ahí para tanquear Con su habilidad Y esto nos da Cierto Margen de ventaja Fijaros Que hemos ganado aquí Y eso me ha dejado Me ha dejado loco La verdad Me ha dejado loco ¿Cuál es el tema aquí? Que tenemos que alejar A las unidades Unas de otras Vamos a meter Dos reales Y dos tiradores Y vemos Que más nos está jugando El rival Porque tenemos Un poquito de Ventaja Y no sé Que versión Nos está jugando Puede que esté jugando Una versión de energía Que lleve varios Varios marinos Cuatro reales Vale Esto si me acaba De dejar Loco Pero loco es What a flip Vale La princesa Que va a lanzar Su ulti también Vale Ok El rival Se tiene que llevar Esto por Por narices Es decir El rival Es que ha jugado Todo el rival Cero dudas De nada Wow Nunca he visto Esta versión Y estoy Estoy un poco Sorprendido Estoy un poco Sorprendido El tema Aquí Chicos Es que Yo creo Que podemos Hacer Varias Cosas Muy Interesantes Fantasma Real Creo que Todavía No Fijaros Ahora Esto aquí Me parece Bastante Bueno Como primera Rondita Me parece Bastante Bueno Ya sacamos Al tercer Real El rival Todavía Tiene Varios Reales Vamos A hacer Que este Impacte En dos Enemigos Puede Ser Aunque Me Si Vamos A hacer Que este Impacte En dos Enemigos Y le damos El turnito Al rival Y veamos Le queda Una mini Muy importante Le queda Una señora mini Y debemos tenerlo En cuenta El rival Ha mejorado A su princesa Que eso también Debemos recordarlo Y la ulti De su princesa Que va por la nuestra Llevándose Esta segunda Rondita Para él Y me pongo triste Me pongo apagado Lugubre Vamos a tener Vamos a tener Que sacar Las armas Secretas Y eso Me da Un poquito De miedo Y de terror Pero tenemos Una clave Aquí Que es Sorprender al rival Fijaros Voy a mover Al fantasma Al rey esqueleto Aquí Vale Vamos a buscar Al fantasmita Real Que se mueve Por acá No voy a sacar Todavía Al aprendiz De monje Porque Confiamos Confiamos Chicos Vamos a sacar A la mosqueterita Para que empiece Con energía Y que el príncipe oscuro Salga Con el extra De escudo Que le permite Sobrevivir Esa rondita Muy buena De su parte Sacando ahí Al aprendiz De monje Pero Pero yo creo Que aquí podemos Sorprender un poquito Nuestra princesa Que tiene que lanzar La ulti Perfecto La ha lanzado Cuidadito aquí Pégale Pégale la ulti Perfectísimo Puede ser Puede ser Se confía Se confía Se confía No lo sé No lo sé Si se confía Si 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 No 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 Nos llevamos rondita Nos llevamos rondita Madre mía Que close Vale El rival Ya ha salido Con todo Y eso es Muy positivo Para nosotros Porque nosotros Vamos a copiar Su jugada Silenciando Toda esta ronda Para que el recluta real No salga Con su habilidad Además Vamos a silenciar 6 segundos más Para que Su princesa Tarde un poquito más En lanzar la habilidad Y ya salimos Todo Es decir Hemos copiado Bastante la jugada Y no he entendido Esa play Del todo Pero me parece Totalmente Aceptable Supongo que es Para ver a los enemigos No sé por qué Ha hecho esa jugada No lo sé Mata a nuestra princesa Eso si me duele Eso si me duele El príncipe oscuro Que puede aguantar Un golpecito La mosquetera Que la ha aguantado También Hemos stuneado Ahí A la princesa Madre mía Madre mía No 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 Perfecto 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 What the flip No me creo Que hayamos ganado Este el rey esqueleto Esto es molón Es bastante molón Y no te quiero No te quiero mentir Ni engañar No sé con qué puede salir El rival Ni la versión Que está jugando Incluso puede que esté jugando Nuestra misma versión A mí me gustaría Si puede ser posible Mira esto es increíble Pero no me interesa No nos ha salido La mosquetera Que era la que quería He ignorado Al rey esqueleto Y él sale Yo creo que Con nuestra misma Versión de mazo Puede ser Madre mía Se vienen cositas Va a salir el con ventaja Cero dudas Sin problema Ninguno Amigo mío Y creo que aquí La clave Va a ser La segunda habilidad Antes que la primera Porque yo creo que Su habilidad No nos molesta tanto Aún así Hemos dado guerra Hemos dado guerrita Ahora Eso es una cosa Y la otra cosa Es la otra cosa Entonces Tenemos bastante elixir Vamos a sacar esto Y vamos a sacar esto De momento así Voy a sacar a la princesa Copiando su jugada Voy a eliminar esto Voy a sacar la mosquetera Voy a eliminar El príncipe oscuro Y no me hace Mucha gracia Sacar otra cosa Pero el príncipe oscuro Para su princesa Sería increíble Vamos a guardarnos elixir Siendo un poquito Riskis Y arriesgando la jugada Vale Esta jugada Me Me renta Ya sé dónde está Su fantasma real No sé No he entendido del todo En realidad Su jugada Es decir Me gana Porque Tenía una unidad más Pero yo creo Que podemos plantarle Ahora cara Con el aprendiz De De monje O incluso Con el Con el príncipe oscuro Digo yo Que Hostia La invisibilidad Ahí Menuda Menuda cosita Menuda cosita Vale Vamos por partes Mira Voy a hacer así Fíjate Vamos a buscar Hostia Es que esto también Es buenísimo Esto también Me falta El fantasmita real Que no me ha salido Ni me ha salido El aprendiz De monje Y aquí Ya si me entra Un poquito El púnico Puede ser Un problema Esta Puede ser Un verdadero problema A ver que saque a él Sale con la segunda Que con lo que teníamos Cabezario nosotros Lo bueno es que nos guardamos Tres delixir Aquí Hemos sitiado al rival Como se suele decir Nuestra princesa Puede hacer estragos Nuestra princesa Debe hacer estragos Perfectísimo Se va a curar mucho Se va a curar muy mucho Pero nosotros Tenemos aquí A nuestra clave Y nuestra sorpresa Que es un stun Y otro stun aquí Pum Y te mangoneo Te mangoneo Pero ahora tú Tienes elixir Y quieres hacerme Counter Me quieres desilenciar Y me quieres hacer Cositas Entonces Él posiblemente Me vaya a hacer Varias jugadas Traviesotas Necesito Vale Necesito cosas Que no me salen Necesito cosas Que no me salen Necesito al fantasma real De verdad Vamos a ponerle cura Dame el fantasma real Por favor Bien El fantasmita real Eso está increíble Fíjate Lo voy a sacar aquí Porque si él juega Al aprendiz de monje En un lado U en otro Efectivamente Yo lo que quería era Volverlo invisible Aquí ya podemos Medio jugar Con una jugada Muy parecida Y él seguramente Jugará A su Príncipe oscuro Si sobrevive Por supuesto Nuestras unidades Si sobreviven Va a jugar A su Príncipe oscuro En medio Haciendo que nosotros Vale, vale, vale La ulti Increíble No te lo puedo creer Están siendo Partidas close Están siendo Partidas muy close Vale, si yo fuera el rival Jugaba El príncipe oscuro En medio Eso es lo que yo haría Si fuera el rival Entonces Mi predict Mi predict Peligroso No te voy a engañar Y ahora necesito Que el príncipe oscuro Exacto Gane Sus 20 de escudo Que nos da Una seguridad Escochambrosa ¿Dónde va a jugar Su príncipe oscuro? No tiene Príncipe oscuro Y juega el príncipe Haciendo un super mega ultra predict Vale, y aquí ya si se vienen Más problemas No sé lo que va a pasar Para mí es una partida Muy muy guapa La verdad Bastante close Y bastante Bastante guapa Hay que decirlo El príncipe oscuro Que ha cogido Uy, la mosquetera Que ha sobrevivido Como tiene que sobrevivir Al límite Nuestra princesa Lanza la ulti primero Uno contra uno Uno contra uno No sé si el nuestro Ha activado la habilidad ¿Vale? Pin, 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 pin Vale, el nuestro No tenía la habilidad Chicos No Puede ser No puede ser Tenía que resucitar Bueno Chicos Esta partida era nuestra Me da igual Era nuestra partida Bueno Última ronda Contra un señor Con máquina bélica No voy a hacer nada No voy a hacer nada Porque como salga Con la del escudito Que rebota Yo me voy a llorar Por favor Que entre con la del elixir Me parecería estupendo Pero con la de que rebota Daño No, por favor El espejo El espejo me da Me da pudor No me gusta nada Es asqueroso Y por supuesto ¿Con qué empieza? Con el escudo Sí señor No esperaba menos La verdad No esperaba menos De un rival sabio Porque el escudo No está para nada Pero para nada roto Os lo aseguro Si me decís Si me decís que está roto Yo no voy a entender Por qué Es decir Se cura Rebota el daño Se cura más De lo que tú haces No sé Y ahora tenemos encima El problema De que Buah Es que no podemos jugar Nuestras unidades De detrás Hay problema Miente Hay problemita Así que Tengo que sacar Mis Mis artilugios Los tengo que Los voy a jugar Separados Porque si además Nos está jugando Montapuerquitos Que también puede ser Vamos a hacer Que esto impacte En dos Y vamos a hacer Que este Se cure Muy mucho Necesitamos Que nuestro Rey esqueleto Se cure ahora mucho Y el rival Por supuesto Dice Tengo un escudo A ver Voy a estirarme así Voy a estirarme así A ver A ver Pero lo que él no sabe Es que tenemos El arma secreta Que es nuestro Rey esqueleto Bien sabroso Y poderoso Si Bien 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 Hemos ganado Hemos ganado Él No Confiaba tanto Como nosotros Ahora Cuidado Cuidado Porque no hay que Confiarse la desconfianza Creo que el fantasma real Aquí va a ser Para adelante Hacia La línea Delantera Y lo quiero jugar Aquí o aquí En mi pregunta O me quiero esperar Yo creo que lo voy a jugar Delante Para el tener El no muertos Porque el rival Tiene 18 Entonces Así también cubro Por si tiene un príncipe O cualquier cosa Para la princesa Que nos da un poco igual Que nuestra arma secreta Es la mosquetera Y el rival Sale Con magos Wow Es que Me encanta este rival Es que te va a sorprender Todo el rato El miedo El miedo no existe Son los padres Madre mía El rival ¿No? Como viene Pum Nos curamos ahí un poquito Vale Si matas al eléctrico A mi me haría muy feliz Me haría feliz No te voy a engañar Mira, mira la ulti Uy, que rica La ulti Pum, 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 pum Ulti No, no, no puede No puede, no puede No puede Pero porque no tenía La mejora De reales Chavales No tenía la mejora De reales Entonces Vamos a tener que Baitear aquí cositas El silencio Va a venir por aquí Y ahora El caballero El príncipe oscuro Más bien Va a venir por ahí Al rival Le faltan todavía Dos minis por jugar Que eso es un tema Entonces Prefiero que el príncipe oscuro Gane un poquito de escudo Silenciamos A El mago eléctrico Porque es el que más miedo nos da Y el rival decide Por supuestísimo Meter las dos primeras mejoras Fijaros que gracias Al silencio Nos hemos quitado Un poquito de De presión De parte de De la línea De atrás del rival Y ahora nosotros Podemos meter Un poquito más de presión Con la princesa Que le ha metido Una buena sorpresa Que necesita el rival Ahora bien Al rival le faltan Sus dos siguientes minis Que pueden ser Montaporquitos Y cosas más peligrosas Entonces Aunque nuestra clave Para mí Es la mosquetera Siendo claro Y siendo sincero Podría mejorar La princesa Que es la que nos ha dado La partida Anyway Yo creo que Empezar con esto Y empezar Con Esto Puede ser Clave Es que la mosquetera Aquí es muy buena Es muy 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 buena Y el tener la mejora De reales Para todo el equipo Me parece realmente Óptimo Poderoso Increíble Aún así Vemos que tiene el rival Con 10 de elixir Y juega Un silencio Un montapuerquitos Y el ejército Y el ejército entero En nuestra contra Entonces El rival Que nos va a hacer Bastante dañito La princesa Que utiliza una ulti Muy riconuda Nuestro rey esqueleto Que nace a poquita vida Pero Pero yo creo Que se cura Lo suficiente Para aguantar Un poquito más Aguanta 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 Ay la ulti Que no entró La ulti Que no entra La mosquetera Mosquetera Tu trabajo Tu trabajo Oh my god Oh my god Increíble Tío Estoy 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 Holy moly Roleando Estamos contra un tritón En ultima ronda Porque me apetecía Jugar un poquito Y jugamos contra Un tritón Que no sabemos Que lleva Porque la verdad Empezar Empezar a jugar copas La verdad Que es algo Es algo raro Al principio de temporada Entonces A ver con que nos sorprende Es un pay to win Es un marinos Con magos Que me estás jugando Rival Que me estás jugando Y no juega nada Vale Si no juega nada En teoría Deberíamos llevárnoslo Por Por nuestro Revivir Digo yo ¿No? Digo yo No se tu lo que opinas Pero yo creo que deberíamos Llevárnoslo Porque además Nos rellena la ulti Mientras estamos Estuneados Pum 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 Perfecto Vale 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 Perfectísimo Bien Vamos a ver Mi gente No se que jugar Aquí Yo creo Yo creo que Hay que jugar Inteligentemente Entonces La mosquetera Es buena opción De jugar Si Yo diría que incluso aquí Me agrada Vamos a jugar No nos va a salir la princesa Mira la princesa Por aquí Y salimos con Nuestro combo Básico De princesa Mosquetera Mejorada Y Miente Este tío Ha ido a fuego O como What the flip El tío ha dicho Voy a por ti Sé que me está jugando El equipo de Dani Que te crees Que no lo sé Voy a por ti Puedo Puedo con todas Wow La princesa Que lanza su ulti Y No he entendido Muy bien Que ha pasado ahí Pero Pero ok Mi gente Me ha dejado Loco Pero tú sabes Lo que es Loco No he entendido Nada Pero vale Vale Maravilloso Mi gente Meto aquí A un príncipe oscuro Que nos va a quitar Al montapuerquito Vale Eso para empezar Y aquí Le voy a dar Que aturda A dos enemigos Y le voy a ceder El turno al rival Ha sacado ya Las cinco minis Las cinco de golpe Vale Le mete la segunda mejora Que es la más problemática Para nosotros Aquí de nuevo Tenemos al príncipe oscuro Causando un poquito De estrago La mosquetera Que puede stunear A su tritón Perfectísimo Lo único que queremos Es ganar algo de tiempo Ay No le está pegando A la princesa Me parece maravilloso Bueno Si le ha pegado Con ese stun De la muerte Y Y esta ronda Que ya se lleva al rival Por daño Y por pesado O no Si tuviéramos cura A lo mejor habríamos ganado ahí Pero no lo sé Oh my god Oh my god Creo que quiero La primera mejora Creo Creo que quiero La primera mejorita Y mira Esto es muy bueno Te lo digo yo ya Te lo puedo garantizar Me gustaría La primera mejora De nuestro rey Esqueleto Digo yo Mira O la segunda Yo creo que aquí La segunda Puede tener más Potencia No juego todavía Nuestro aprendiz de monje Todavía podemos Joderle una rondita Y ya sale Con su reclutita real Aquí con todas Las mejoritas Que nos complican Un poquito La existencia Bueno Su tritón Que nos va a hacer Un poquito de daño En este golpe No te engaño La princesa Que lanza una ulti De verdad Me parece espectacular Porque le podemos Molestar un poquito Vale La princesa Que puede Lanzar una Segunda ulti Madre mía Al rival Se le complica La mosquetera Que va a lanzar Otra Pum 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 Pega ahí La mosquetera Ha hecho un trabajo Espectacular Y nos llevamos Esta ultima Partidita Y la verdad Hemos completado Bueno Todas las misiones De comienzo de temporada Aquí ya me está diciendo El juego Tío Has recogido muchas Pues no te preocupes Porque yo te voy a recompensar Todavía más Pum Esto por aquí Otra recompensa más Otra más Otra más Pues otra más Y eso que nos falta Todavía ganar un Un duelo 3 a 0 Pero oye Mira Fíjate La cantidad de recompensas De verdad Esta temporada Me lo voy a pasar Ahorrador Ahorrador Maravilloso Chicos Espero que os haya gustado Partiditas bastante chulas De principio de temporada Fijaros que estamos ya Nada de las 1600 Y iremos a por las 1800 Bien rapidito Espero que os haya gustado mucho El videito Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye